Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Súbele papá Y eso va Una cumbia Dedícaselo para chico, chico, chico Un jefe que se respeta Y se llama Y toda la gente de Solidero Latino ¿Cómo se llama Solidero Latino? Míger Cumbia Ahora La mano arriba Mano arriba Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Nelly Solidera TV Llévatela Llévatela Llegó un famoso bandida Para chico, este muerto Choco Jugoso ¿Cómo se llama? Esa cumbia la estoy bailando Esta cumbia la están bailando Y no lloran alzando Ay, pinche máximo ya está bailando Con esos lideros ya está filmando Ea, ea, la cumbia buena ¿Cuál son 55? Los muñecos de la quinta Ciudad de las Estrellas El famoso padrino Rocky Bebeco Llévatela Canción especialmente para el Inge Güero Y su audio Que suena re bueno Que subele, picho bueno Échalo, güey Jaimito Guzmán Yo lo vi primero Y vamos a ver Para Mito Los Morros Forever Viejito Bomboncito Y Sepanable Forever Mira que chico los desoinados Ahora el honor Esta cumbia la están bailando Y la María está chupando Dale cuco, dale cuco Ahora Ea, ea, la cumbia buena Los Morros Espirando, Organización Crece Codiciadas LVD Hasta para el cuello César de Nopris El David La Plataquita Ulises Cisamor Y el Abuelo del Sacratero ¿Quién es el Abuelo Bombon? ¿Dónde es el Abuelo? Aquí es el Abuelo Abuelo Llévatela 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 El Coyi de Coajimalba Dale mi Coyi Mira que chico los desoinados Para Cabaní, Samuel, La Hermosa, Ariana La Banda 22 Poniente, Pizonas Para Cucur, Monacas, El Pollito, El Franco y Brutus Ánenlo La mano arriba Mano arriba Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Ya se va a irando Mar Rojas Omarcito Rojas Esta cumbia la están bailando Ana López Efe le está cruzando Ahí no, yo, niña, soy chiquitando Por ahí la cala le está sonando Ea, ea, cumbia buena Nos da la banda número uno Los picos de la 16 Marcotes y Simón Alguien se va a ira Esto se llama hermandad Esto se llama humildad Esto se llama compañerismo Su nombre Omar Rojas Fania 97 Dale para acá Ahí se para mí, doctorcito Chérez Para ese gato, maldito Esa noche presente, mira Dedíquenselo La bella Lucerito Los brimos del Callejón Ahora La mano arriba Mano arriba Mano arriba Que llores 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 Chúvele, papá Pa' esto para DJ Mixer Todas las cantas de Santa Julia El Hueso 55 Ahora no, no, no ¿Cómo se llama? Esa cumbia Me estoy bailando Esta cumbia La están bailando Y no yo No la están tocando El sonido Ya está filmando Y Omarcito Ya está bailando Eh, eh Esa cumbia Buena Eh, eh Ya llegó mi canal El voto Ya llegó mi canal El voto Ándale, Lolo Mira que chulo Se ha bailado Allá atrás Dale para acá Lucerito Y la nueva imagen De los sonidos En reguino El sonido De las vanas Ahora Dale que se baile chulo Ándale, Lolo Pasión al barrio Pasión al barrio Ándale, Lolo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Los malditos ponchos Se acaban de llegar Ahí se van a ese moño En leches del Guanocha Para el caramelo Corbatas Para el cepitudo Dale, mi niño Ándale, Lolo Para el famoso Andro romántico De la cubia Ferretería en la Guadalupana Ahí se van a mi canal El rulo Mi niño Mali Martínez No mames Dale, pareja La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dale Ahí se parece Calle Y el chico Ludo El único Que pierdo Ha sido Puebla Dale, Maribald Esta cumbia La están bailando Y nos lloren Rezando Llega la hermosa Maderí Hasta Santa Inés Sacateco Es amor Es amor Ándale, Lolo La cumbia buena Yeah, yeah La cumbia buena Yeah, yeah La cumbia buena Dedíquense a la gente De Toluca Tlaxcala Víctor Los Borros Forever Lleguito Pompocito Y Pomo Pomo Ándale que se Baila Chono Dale, pareja Dale, pareja Ándale, Lolo Dale, Lolo Lleguien Sonida Atepe Atepe Llegan El canal El botas Y los Quieres Madre Y el dulcerito Que baila bonito Dale, papá Échale, mi chigüero Échale, mi chigüero Dale, pareja Ándale, Lolo Adivinen que yo Están bailando Están bailando Mari Jiménez Están bailando Mari Jiménez Súbale, papá Ahora Mis niños Cucos 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 Gracias.